Es libertador cuando nosotros somos capaces de perdonar cuando nos han herido Pero la realidad es que eso no es fe Porque la fe no se mueve después de que pasa algo La fe actúa antes de que las cosas ocurran Por eso la fe que yo quiero que tú veas en el día de hoy Es nuestra capacidad de amar No después de que nos hieran Sino sabiendo de que nos van a herir Eso es fe Fe es amar sabiendo que en toda relación algún día habrá ofensa Pero yo decido amarte por encima de todas las cosas En el libro de Juan capítulo 13 el verso 31 al 35 dice Entonces cuando hubo salido dijo Jesús Habre glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo Y enseguida le glorificará Hijitos aún estaré con vosotros un poco Me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo a vosotros A donde voy vosotros no podéis ir Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros como yo os he amado Que también os améis unos a otros Mire cuál es el reto Mira lo que dice el verso 35 En esto conocerán todos que sois mis que mis discípulos Si tuvieres amor los unos No van a conocer que tú eres discípulo de Cristo por el poder No van a reconocer que tú eres discípulo de Cristo por los milagros No van a reconocer que tú eres discípulo de Cristo por tu talento Que cantes bien que toques bien que prediques bien Que profetices bien la gente va a conocer que tú eres discípulo del Señor Por una sola cosa en ti hay amor igual que el que Jesús tuvo por todos nosotros En ti hay amor empatía compasión por aquel que necesita En ti hay palabras correctas en medio de una sociedad que tanto necesita esa expresión de amor Por supuesto esto no quiere decir que van a estar de acuerdo con nosotros 24 horas al día Esto no quiere decir que no podemos expresar nuestros pensamientos por miedo a que alguien no los pueda comprender Lo que quiere decir es que cuando los expresemos Los expresemos de tal manera que la gente pueda entender que la intención detrás de todo lo que hacemos Nunca es herir, nunca es lastimar, nunca es mofarme de nadie La realidad es que lo hago en el amor de Dios Sabiendo que el amor demanda de mí Que yo sea alguien como Cristo fue dispuesto a sacrificarlo absolutamente todo Aunque sé que aunque lo haga me pongo en peligro de que algún día tú me vas a fallar En el verso 36 dice Le dijo Simón Pedro Señor ¿A dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy no me puedes seguir ahora Más me seguiréis después Le dijo Pedro Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida le dice Pedro pondré por ti ¿Alguien alguna vez te ha jurado así? Voy a dar mi vida por ti ¿Alguien te ha dicho alguna vez? Voy a estar contigo para siempre ¿Alguien te ha dicho alguna vez? Te voy a dar la mano en todo lo que tú hagas Te voy a querer y voy a estar contigo en las buenas y en las malas Y mira lo que dice Jesús le dice Jesús le respondió Tu vida pondrás por mí De cierto, de cierto te digo No cantará el gallo sin que me haya negado tres veces Pero el hecho de que Jesús supiera Que Pedro no iba a poner su vida por él No detuvo de que él pusiera su vida por Pedro Eso es fe Amar sabiendo que como yo te voy a amar Tú nunca me amarás a mí Y como quiera he decidido amarte Eso es amor Que maravilloso Jesús no se ilusionó con Pedro Jesús no se ilusionó para no desilusionarse Como usted no debe ilusionarse con nadie Porque no se trata de nadie Se trata de tú y Dios Se trata de que la única manera en que este mundo puede ver a Dios Es si tú y yo amamos igual que como él ama Dispuesto a darlo todo sabiendo que nunca me vas a dar Lo que yo estuve dispuesto a dar Pero es que nunca lo di por lo que tú me pudieras dar Lo di porque yo no podía dar menos de lo que fui llamado a dar Porque yo no me podía ir en este mundo Sin dar todo lo que tú necesitas de mí Ese es el verdadero amor de sacrificio Las relaciones hoy no se construyen así Las relaciones hoy se construyen al contrario Te dije hace un momento atrás Que el enemigo busca destruirte de afuera hacia adentro Versus Dios que trata de construirte de adentro hacia afuera Por lo tanto Dios comienza a trabajar con el interior de cada uno de nosotros Y Dios comienza a fortalecernos Y comienza a mostrarnos su amor Y por causa como él nos ha amado a nosotros El ejemplo de amor que tenemos No es el de alguien sino el de él Dispuesto a darlo todo Es bien interesante porque nunca vemos En la Biblia Jesús decirle a nadie que te amo En el Nuevo Testamento no vemos A Jesús nunca decirle a nadie te amo Nunca lo vemos expresar esas palabras Pero no creo que haya alguien aquí que dude de su amor por él Por nosotros Porque en realidad más que palabras Fue toda una vida de expresión De amor Dispuesto a darlo todo Sabiendo que aún tú y yo Le íbamos a fallar Sabiendo que aún tú y yo No íbamos a hacer Lo que él quería que nosotros hiciéramos Es poderoso cuando nosotros miramos Y aprendemos a amar de esta manera Porque es una decisión Yo estoy a punto de ser abuelo Y tengo que decir que Al principio la idea No me gustó mucho Es más Le pedí perdón hasta a mi hija Porque cuando me lo dijo Me quedé así serio Yo no sé si ella esperaba que yo brincara Que lloraba Como toda la gente en YouTube Pero fue un shock Creo que estoy pensando Oh mi Dios Otra escuela que pagar Otro Señor Honestamente Pero interesante es Que mientras más se acerca el día Todavía no hemos conocido A esa bebé Y cuán raro es ese amor Que se puede amar a alguien Sin todavía Conocerlo Y no te puedo negar Que ahora estoy Alegre Y yo sé que voy a ser El mejor Abuelo del mundo ¿Ustedes se imaginan? Y que ella va a conocer A su bisabuela Que es mi abuelita Que todavía está viva Que privilegio Y todavía no ha nacido Y ya sé que estoy dispuesto A hacer Lo que sea He recibido invitaciones Para predicar en el mes de julio De las más grandes invitaciones Es como que Todo el mundo Me quiso invitar A predicar En los mejores congresos En el mes de julio Y a todos Les tengo que decir Sin conocerla No puedo Y a todo el mundo Les tengo que explicar ¿Por qué? Es que tal fecha Nace Mi nieta Así que Una semana antes Una semana después Semana y media después No puedo hacer nada Porque estoy en la espera De esa pequeña criatura Ya acepté compromiso Todos los que no pude aceptar Le dije Si están dispuestos A moverlos para después A todos voy Así que Mi nieta Ha movido congresos En México En Ecuador Así como te digo Así que Lamento decirles Que voy a estar entrando Y saliendo En el mes de agosto Porque todo lo que No pude hacer en julio Todo lo que se había Lo pude Y una agenda Completa De iglesia Por alguien Que todavía No ha Nacido Por alguien Que todavía No ha nacido Y algo sé Que me va a fallar Y algo sé Que yo le voy a fallar Algo sé Que en algo Me va a fallar Le va a fallar A sus padres Porque es imposible Que alguien No ofenda A otro Pero la decisión De amar Va por encima De lo que otro Puede hacer Y ese es el sacrificio Que hace nuestro Señor Jesucristo Por nosotros Cuando nosotros Miramos En el libro De Génesis No vamos a ir A la historia Pero presta atención Para que puedas Comprender Cuando Dios Creó al hombre Le dio todo Lo que el hombre Necesitaba Le dio todo Lo que el hombre Quería Y cuando El hombre Estaba allí Solo Dice la Biblia Que vio Dios Que no era bueno Que el hombre Estuviera Solo Y yo sé Que en la iglesia Siempre decimos Lo único Que te hace falta A ti Es Dios La realidad Es que Dios Mismo sabe Que hay algo Que él No nos puede dar Que solo Nos pueden dar Otros A nuestro alrededor Y Dios Dice Cuando vio Que estaba Solo Dijo Te voy A dar Una compañera Te voy a dar Alguien que esté Contigo Alguien que te Acompañe En todo el camino Alguien que esté Ahí contigo Te lo voy a dar Te lo voy a entregar Aunque sé Que esa persona Puede ser Que algún día Tome mi lugar Pero mi amor Es tan grande Por ti Que no te doy Lo que yo quiero Sino que te doy Lo que tú Necesitas Cuando Adán Vio A Eva ¿Usted se imagina? Mira que interesante El amor Que se despertó En Adán Fue el amor Erótico El amor Eros Porque cuando Él la vio Acabadita Salir del horno Todo estaba En su lugar Todo estaba No había ruga Patas de gallina No había nada Por ningún lado Estaba todo allí Y se la entregó Desnuda allí ¿Sabes? El desfiló Eva Desfiló Desfiló Al altar En Stricky Allí Imagínese Póngase a pensar Y cuando Y cuando Ese hombre La vio Dijo Dejará Al hombre El hombre A su padre Y a su madre Y él no tenía papá Ni mamá Y ya estaba dispuesto A dejarlo Dije Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A esta Mujer Y mira que interesante Dios sabía Dios sabía Que si alguien Podía tomar El lugar De él Era Eva Como Dios Sabe Que cualquier Relación Que él te dé Puede tomar Su lugar Por eso es que El amor erótico Es tan peligroso Si no es Controlado Por el amor Ágape de Dios Lo que pasa Es que el amor Que se despierte En Adán Es el erótico Pero lo que Adán No entendía todavía Era que lo que Dios Hizo en Eva Fue la demostración Del amor Ágape Eva era El amor Ágape manifestado Era Dios Dándole al hombre Lo que el hombre Necesitaba Aunque él sabía Que eso Podía poner en peligro Su relación con él Pero Dios No puede amar Menos Que de esa manera Dios no puede amar Menos que como Tú y yo Debemos amar Donde sabemos Que la gente No siempre va a estar Conmigo Pero yo voy a poner Mi vida por ti Donde sabemos Que no siempre Me vas a acompañar Pero como quiera Yo voy a poner Mi vida por ti Donde sabemos Que en este mundo Nadie va a pagar Nadie en este mundo Va a pagar El amor El amor que tú Tú entraste Tú entraste en esa relación Por lo que podías Sacarle a esa persona Y esa persona Terminó sacándote Más de ti De lo que tú Le pudiste sacar Pero el día Pero el día que tú Amas como Dios Ama Yo sé Que hay un grande Riesgo Pero por eso Es que eso es fe Hay un grande Riesgo Hay un grande Riesgo En toda relación Hay un grande Riesgo Es tener hijos Yo tuve cuatro Es un grande Es un grande Riesgo Esa es la vida Digo esto Con respeto Y por favor Entienda el contexto Pero pudieron Haber nacido Enfermas Y haber tenido Que Dedicar mi vida La más pequeña Estuvo un año De hospital En hospital Con antibiótico Por un año Yo sé Lo que es Estar en Nícolos Primeros 15 20 días Y tener que Llevar a mi esposa Aquí a mamante Cada tres horas Y tener que Mudarnos Del apartamento Que estábamos Y dormir en un hotel Por 20 días Y ver el dolor De los otros padres Allí A ver que va a ocurrir Para que luego Te den esa bebecita Y te digan Que si su riñón No crece Hay que operarla En menos de un año Ver a mi esposa En ese momento En ese tiempo De dolor Difícil Duro Complicado Cuatro chicas Si ya mi esposa Encontró El mejor hombre Que les queda A ella Eso me dice Mi esposa Perdone ¿Verdad? Así que ahora Mi oración Es que el Señor Tenga Reservado Unos buenos Esposos Para ella Y orando Para que En algún lugar En Puerto Rico En el mundo Hayan padres Que eduquen A sus hijos Varones Para que puedan Amar a mis hijas Como Dios La ha amado Y como sus padres La han amado Que la respeten Que las quieran Hasta ahora Llevo de dos Dos Uno es mexicano El otro Es de Guatemala Tengo migración En casa Pero No hay problema Son muchachos buenos Que aman a Dios Que quieren a Dios Que los dos Quieren ser pastores Siempre le dije A mis hijas No te tienes que casar Con un pastor Pero por lo menos Cásate con alguien Que respete Lo que tu papá hace No te cases Con un pastor Porque creas Que me vas a complacer Porque al fin y al cabo Dios es quien llama Pero por lo menos Alguien que respete Lo que yo hago Porque esta es mi vida Y no voy a dejar De hacer lo que hago Porque es el llamado De Dios para mí Y hasta el día de hoy Les doy gracias a Dios Por esos dos jóvenes Pero todo es un riesgo ¿Y qué voy a hacer? Hacer lo que Dios Hizo por mí Yo sé que no siempre Estarán conmigo Yo sé que me van a fallar Yo sé que tú me vas a fallar Y yo sé que te voy a fallar Cuando tú me dices Que vas a estar conmigo Para toda la vida Yo te voy a decir De verdad Pero con todo y eso Yo voy a estar aquí Esa es la decisión De amar Por encima De todas las cosas Y eso es fe Fe es amar Sabiendo Que me van A herir Hace un tiempo atrás Les conté a ustedes Que escuchaba Una canción Que me impactó muchísimo Estaba cambiando De canal Y de repente Mientras cambiaba De canal Habían unos premios Había una joven cantando Ella se llama Andrea Rey Y estaba cantando Esta canción Tan hermosa Que me pareció Tan motivacional Tan de fe Y resultó ser Una canción De amor Esta muchacha Canta esa canción I rise up Y lo voy a hacer Mil veces más Si tengo que hacerlo Por ti Y me pareció Esa canción Tan inspiradora Tan bonita Tan linda Y tuve que ir A Google Y comenzar a buscarla Porque nunca La había oído a ella Para darme cuenta Que lo que yo pensaba Que era una canción De fe Era una canción De amor Y esta historia De esta chica O esa canción Es de una historia De una pareja Y el video Es impresionante Una pareja Que tú lo ves Que comienza el video Ellos dos en la cama Despertándose Y cuando están allí Está esa foto Tan bonita Y de momento Se levanta la joven Se sienta En la cama Y de momento Se ve una pantalla En un iPad Donde el joven le dice O alguien le escribe Que si quieres Almorzar conmigo Y al principio Tú no entiendes Bien Hasta que te das cuenta Que el joven Es parapléico Y que la muchacha Tiene que levantarse Levantarlo Vestirlo Cargarlo Ponerlo En el carro Cuando se bajan En el restaurante Hay una escena Bien peculiar Donde de repente Pasa un hombre Guapo Elegante Y se cruzan Unas miradas Y es como un momento De esa tentación Donde Tengo a alguien Que tengo que cargar Pero hay alguien Que a lo mejor Pienso yo Que me puede cargar A mí Y ella cambia Su mirada Y va donde Su esposo Y tienen esa cena O ese almuerzo Y la canción Lo que dice Es una y otra vez I rise up Me voy a levantar Mil veces por ti Mientras veía Aquel video Comencé a llorar Y fui Y senté a mis dos hijas Mayores En aquel tiempo No tenían novio Ni estaban casadas Y les dije No me traigan A nadie aquí A esta casa Por el cual Ustedes no estén dispuestos A hacer esto TENEN 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 Gracias.